Hola, ¿qué tal? Soy Alex Oviedo y si has estado siguiendo nuestra serie de AppGate, te va a gustar este video en donde te hablaré desde el punto de vista de negocio, el concepto de Zero Trust frente a la nueva normalidad. ¡Comenzamos! Sabemos que hoy en día proteger la información se ha vuelto una de las principales necesidades de las empresas, pero por otro lado también ha crecido la obligación de proteger la información mediante leyes aplicables a determinados tipos de sectores, como por ejemplo el sector financiero, el sector gobierno o el sector salud, entre otros. Y seamos claros, el primer paso para proteger la información es proteger el acceso. Para ayudar a resolver esto han existido muchas tecnologías que resultan complejas para implementar, operar, mantener y además son demasiado costosas y es aquí en donde la cosa se pone más difícil. Por ejemplo, en temas de NAC personalmente yo nunca he visto un proyecto concluido al 100% y esto porque el nivel de reglas, configuraciones y la complejidad de una solución de NAC requiere que re-arquitectemos casi toda la red. Y si a esto le añadimos la variable de Zero Trust, pues como ya lo comentaron en los episodios anteriores, es un concepto que acuñó Forrester hace pocos años para establecer un marco de referencia en temas de seguridad de la información y que significa que no podemos confiar en nadie. Así es, en nadie, en más, ni siquiera en el más confiable. Esto le imprime mayor complejidad a las iniciativas de solución que planifiquemos para la seguridad de acceso y la información. ¿Quieres otra variable? Te doy otra variable. El año pasado, la pandemia nos hizo cambiar por completo la forma de trabajo. El confinamiento nos obligó a que más del 80% de los colaboradores adoptaran home office, aumentando exponencialmente el inesperado crecimiento de accesos remotos. De acuerdo a un estudio de Forbes que se publicó el mes pasado, abril del 2021, México creció de un 39% a un 68% el uso de home office y México es considerado uno de los países más importantes en Latinoamérica que apoya fuertemente este formato de trabajo y hacia el futuro, 6 de cada 10 empresas mexicanas mantendrán el home office. La limitación de los recursos existentes, además de la complejidad y lo costoso de las tecnologías que ya mencionamos anteriormente, indiscutiblemente tornan muy difícil la capacidad para dar respuesta a esta demanda en la nueva normalidad que se avecina y con la aparición o fortalecimiento de las leyes y cumplimientos, podría crearse un caos para cumplir con los accesos remotos y a su vez garantizar la seguridad de la información. Pareciera que esto es imposible, pero si lo vemos de esa manera, podríamos tomar el siguiente camino que nos va a llevar a cometer uno de los dos siguientes errores. Primero, gastar mucho dinero y nunca terminar. Y el segundo, decidir hacer solo lo mínimo indispensable. Si hacemos las mismas cosas, obtendremos siempre el mismo resultado. Hay que ver la cosa de distinta manera, atreverse a hacer cosas nuevas. Como diría Apple, think different. Y es así como tenemos que ver las cosas definitivamente. Como ya se dijo en los capítulos anteriores de esta serie, AppGate nos ayuda a simplificar esta complejidad, haciéndolo de forma sencilla, ágil y asequible. Lo que nos permite, como director de confianza, a cumplir una de las más importantes promesas de nuestra empresa, que es simplificar la tecnología para ti. Pero hoy no te voy a hablar de cómo funciona esto o cómo se configuran todos estos elementos. Hablemos de cómo se vería todo esto cuando le ponemos precios de referencia. Que al final, la gran mayoría de estos proyectos tecnológicos se deciden por temas económicos. ¿Qué te parece si hacemos un ejemplo? Este es un ejemplo en donde se pretendía llevar a cabo un proyecto de NAC y microsegmentación para 500 dispositivos. Pongo entre comillas la parte de NAC, puesto que en realidad son pocas las empresas que requieren una solución de tal magnitud. Y que bien podría resolverse de una forma muy simple a través de una validación de postura y proceder al acceso, tal como lo hace AppGate. Y que ya se vio en los capítulos anteriores. Vamos a ver los ingredientes para esta solución. Por el lado de la solución tradicional, tenemos muchísimos elementos, como los puedes ver aquí que se están mostrando. Y si a estos elementos les ponemos una referencia de precio, se da sorprendente el número y estamos considerando que para una solución tradicional estamos invirtiendo más de 261 mil dólares. Sin embargo, los ingredientes de AppGate es solamente un controlador que viene gratis en la solución. Un gateway que viene gratis en la solución y solamente nos tendríamos que estar preocupando por las licencias y por la implementación. Si a esto yo le pongo los precios de referencia, la cifra es ridículamente económica. La verdad es que estaríamos invirtiendo 300, más de 300 mil dólares en 5 años. Lo que vimos anteriormente era para un año. Ahora bien, hasta aquí podríamos pensar nosotros que la solución de AppGate es mucho más cara que la solución tradicional. Sin embargo, muchas empresas ignoran o pasan por alto algo muy interesante que son los gastos ocultos. Y esos gastos ocultos son los que vamos a ver solamente cuando echemos en marcha la operación y tendremos que estar manteniendo los costos que esta solución va a demandar durante los próximos años. Como cuáles costos ocultos, como la energía, como la mano de obra, la renovación de licencias y uno muy importante, que es la parte del tiempo de despliegue. Y seamos claros aquí en este punto. Vamos a ver cuánto tardamos en cada una de estas soluciones. En una solución tradicional nos podríamos llevar hasta 8 meses resolver esta situación, mientras que AppGate nos demandará no más de 15 días. La verdad es que cuando ponemos esta variable en la mesa, la situación cambia por completo. Sin embargo, para poder hacer una muy buena evaluación en dónde invertir yo mi dinero en las soluciones tecnológicas, tendríamos que pasar todo esto a través de una herramienta que se llama costo total de propiedad, que no es otra cosa más que contabilizar los costos de adquisición y los costos de operación para sumarlos en un periodo X de tiempo. Vamos a explicarlo de una manera muy sencilla. La mayoría de las empresas evalúan sus inversiones tecnológicas solamente evaluando, valga la redundancia, o observando lo que está en la punta del iceberg. Los costos de adquisición inicial, que en este caso, en el TCO, se conocen como CAPEX. Pocas son las empresas que ponen atención en los costos que vendrán en el futuro, que son los costos de operación. Y estos costos se les conocen dentro de una metodología de TCO como OPEX. Y para poder hacer una evaluación adecuada en este tipo de análisis financiero, tendríamos que proyectarlo aproximadamente a 5 años hacia el futuro. ¿Por qué? Porque 5 años es lo que tenemos como vida útil máxima de los equipos tecnológicos, en la mayoría de los casos, o porque también es el tiempo máximo que se puede prolongar la depreciación de un activo de este tipo. Ahora llevemos estos números que acabamos de ver a un análisis de CAPEX. En el análisis de CAPEX, ya podemos ver en la gráfica cómo se observa que la inversión en una solución tradicional pudiera resultar mucho más económica que una solución de AppGate. Sin embargo, recordemos que la solución tradicional está considerada solamente para un año, mientras que la inversión de AppGate es por 5 años. En este caso, si comparamos estos costos iniciales, tendríamos un gasto adicional de 62 mil dólares equivalente a un 24%. Pero fíjate lo que sucede cuando llevamos los costos operativos de ambas soluciones proyectado a 5 años. Se desploma el costo operativo de AppGate porque tenemos que estar considerando la solución tradicional muchos costos operativos, licenciamiento, soporte, energía, espacio en rack, horas hombre de ingeniería, etc. Y en el caso de AppGate, solamente tendríamos que estar pensando en poco espacio en rack y muy poco consumo energético y también muy poca demanda de mano de obra de ingeniero. Esto hace que se desplome y que tengamos un ahorro del 87% que equivale a 290 mil 923 dólares para este ejemplo. Y cuando sumamos el CAPEX y el OPEN, ve lo que resulta. Resulta que AppGate es 38% más económico que cualquier solución tradicional. Esto equivale a más de 228 mil dólares. Es aquí donde yo le pregunto a mis clientes normalmente, ¿qué hacemos con estos 228 mil dólares? Si tú estabas pensando invertir en una solución tradicional y decides cambiar por AppGate, de entrada ya tienes 228 mil dólares a tu favor. Con eso pudiéramos mejorar muchas cosas todavía en el departamento de IT. ¿Dónde ves tu proyecto? ¿Del lado de la complejidad con todos estos elementos y con todos estos costos? ¿O del lado de una solución tan simple que no ocupa más que de tres elementos y que además es económicamente mucho más viable? Yo sé que has estado viendo en esta pila de componentes muchas veces el Firewall, pero no te asustes. Nosotros no venimos a reemplazar absolutamente nada. AppGate es un complemento ideal para todo lo que tú ya tienes en casa. Es más, te voy a contar algunos ejemplos de casos reales donde eliminamos la carga operativa de los Firewalls y la situación se volvió de manera muy interesante. Por ejemplo, el caso de Weight Watchers, en donde ellos después de implementar AppGate, se redujeron de 500 a tan solo 300 reglas en todos sus Firewalls. En el tema de FINRA, que es otra empresa también importante, automatizaron todos sus procesos con AppGate y dejaron de configurar más de 50 mil instancias diarias en sus Firewalls para poder hacer ellos controles de acceso. Y hay un caso de una televisora mexicana, una de las más importantes que hay en México, en donde al implementar AppGate y eliminar la carga operativa de todos los Firewalls, ganaron cuatro horas más, hombre, por cada día de sus ingenieros dedicados a las tareas de la administración de Firewall. La verdad, hay muchos, muchos, muchos beneficios. La verdad es que AppGate es la solución que habías estado esperando. No esperes más, pide un demo y compruébalo tú mismo. Nosotros estamos para servirte. Llámanos y seguramente algunos de nuestros ingenieros o de nuestros constructores te podrán ayudar. Si te gustó este video, dale like, sigue nuestro canal y activa la campanita para que te avisemos cuando subamos más contenido como este. Gracias por seguirnos, gracias por vernos. Soy Alex Oviedo, nos vemos la próxima. Muchas gracias. Cuanti. Simplificamos la tecnología para ti. Gracias.